con más temas, gracias amigo Rubén seguimos, seguimos saludando a todas las personas que nos interesan allá en casita este viernes Solir Radio les presenta al amigo Rubén interpretando diferentes géneros de música así es que piden sus melodías a través de de los teléfonos en cabina 951-236-2531 para sus mensajes de texto y 57-220-39 para sus llamadas directamente a cabina y al amigo Iván con mucho gusto está para atenderlos, adelante si hay mensajes adelante don Francisco bien pues nada más para invitarlos para el día de mañana no, perdón, para el domingo para el día domingo a las, aquí horas a las 3 de la tarde todos los papás todos los papás cumplidores y los no cumplidores también bien, los invitamos porque hace un momento decías tú de las mamás que cumplen doble función sí, sí pero eso es por la desobligación del papá sí, verdad sí, bueno, bueno en casos extremos porque yo le platicaba en caso de mi madre y bueno, ella mi padre muere tuvo que morir bueno, esos son casos diferentes, ¿no? especiales pero ella hizo el papel de madre y padre pero hay otros casos que por desobligación del padre la madre tiene que hacer doble papel y creo que no no es justo también bueno, entonces felicitamos a todos los cumplidos a todos los cumplidos bueno, pues a ver ahí a lo mejor nosotros también estamos en los incumplidos ¿verdad? porque puede ser, lo sabemos ¿verdad? sí, porque a veces hay veces que pensamos que hacemos todo bien pero pues la verdad creo que los hijos yo creo que la misma familia son los que dicen se lo ganó o no se lo ganó sí, ellos son los que nos califican nos han visto bueno porque nosotros pues no sabemos realmente pero a todos los vamos a felicitarlos, ¿no? sí, por supuesto hay buenos padres hay buenos ejemplos, ¿verdad? y sobre todo siempre para uno el papá es un buen ejemplo, ¿no? sí, así es sí, se debe de ser así y ojalá que pues sea como bueno, al menos pienso sea como sea se debe de respetar claro que sí bueno, pues vamos a dejar a Rubén sí, claro que sí ya se nos apagaron el micrófono por este lado ¿qué pasó, verdad? es precaución es precaución sencillamente estamos trabajando con ustedes así disculpen ahí los gallos porque a veces estamos un poco expuestos a diferentes temperaturas del tiempo así es de que también estoy echándole digamos diferentes géneros entonces vamos a ahora sí que vamos a pulirnos un poquito y vamos a enviarles sus temas acá que diferentes voces estamos haciendo la verdad por ahí traemos una pista de Selena, ¿verdad? y pues está más altísima que las otras así es de que pues ojalá y no me pidan esa porque si no luego vean de que la canto la canto pero pues ahora sí que vamos a complacer a los amigos allá que nos pidieron sus temas por allá vamos a enviarles un tema romántico allá a todos los que están este conectados en el chat, ¿verdad? pues un salud cordial para ellos nosotros también tenemos lo que es el teléfono las contracciones de Rubén Ramírez también estamos a sus órdenes allá en calle Margarita Maza de Juárez número 113 colonia San Francisco cerca de la paletería en frente San Francisco ahí estamos a sus órdenes el teléfono el 951-116-6748 951-116-6748 allá para cualquier contratación ya administramos todo tipo de eventos sociales como son bodas 15 años mis fiestas así desde lo que sea estamos a sus órdenes amigos en el Face pues meten allá Rubén Ramírez nada más estamos en el Face allá para recibir sus mensajes con cariño ahorita estamos trabajando pero pues en otra ocasión quiere usted conectarse estamos allá en Facebook Rubén Ramírez órale pues continuamos con la música allá para toda la gente bonita en esa noche ¿verdad? allá los que están románticos vamos a verles ese tema se llama y dice así con cariño con mi dolor causando penas voy vagando por ahí y no hay una frase de cariño para mí todos me miran con desprecio y con rencor mi corazón está cansado muy cansado de sufrir que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor urge urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda y que me quite de sufrir urge urge que me despierete con un beso enamorado que me repongan el amor que me han negado porque también tengo derecho de vivir y urge urge con bonito para todos románticos con cariño para las chicas románticas un saludo cordial urge urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda y que me quite de sufrir urge que me despierete con un beso enamorado que me revuelva el amor que me alegra porque también tengo derecho de vivir no sé si tenemos allá en cabina tenemos mensajes para el amigo Iván no hay nada allá adelante si tenemos en el chat en el face para todos ustedes gracias por sintonizarnos porque nos sintonizan en el estado de México los diferentes estados diferentes países a través del internet gracias estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde Meguatland y Porfirio Díaz a través de la 93.5 FM de su radio seguimos con más música con más temas para todos ustedes en esta noche pídanos sus temas teléfonos en cabina 951-236-2531 para sus mensajes de texto continuamos Rubén por ahí también vamos a enviar saludos allá a mis papás voy a enviar un saludo allá a mis papás allá en la comunidad bella de Lachido Blas allá en un pueblito a dos horas y media de aquí para allá pues un saludo cordial allá a mi papá a mi jefe allá que está echando los quilazos allá en el campo y todo lo demás verdad mis hermanos allá y familia verdad mi jefa también allá para toda la familia Ramírez en San Sebastián la familia Pascual allá en San Felipe Cieneguilla en Cieneguilla también a toda la familia Hernández Cruz Martínez y a toda mi gente de aquí el Palmar también San Tamarilla el Palmar toda la familia Matías y por supuesto Santa Isabel el Palmar también a toda la familia Ríos Arango Ordaz allá en Poblete todos lugares amigos que nos alcanzan a escuchar a través de esta prestigiosa estación la 93.5 de tu FM regresamos con más música adelante Iván el tema que sigue este Rubén karaoke banda por allá banda y duranguense para checar por ahí mientras vamos a mandar saludos cordiales allá para para la muchacha para Magali y su papá también enhorabuena felicidades allá para el señor Maya allá esa muchacha también que siempre manda saludos cordiales por nuestras situaciones siempre hemos tenido la oportunidad de de trabajar con ella también canta también puras de paquita bueno pues vamos a enviar un saludo también para el bohemio que está conectado para Yanni para Acuario que hacen el favor de sintonizarnos allá para Yanni que le gusta la música mexicana ella nos escucha en Argentina y el Acuario en en la ciudad de Oaxaca bien pues continuamos continuamos en esta noche la 67 almas gemelas bueno pues vamos aquí está el amigo Iván buscando la melodía a ver Iván si aprovechamos también para saludar allá a mi hermana que se encuentra en el Estado de México y nos ha comentado que siempre nos sintoniza a través del Internet allá para para ella y para toda su familia pues gracias 67 para todos ustedes de los diferentes estados que nos están viendo nos siguen a través del Internet el día de hoy estamos con el amigo Rubén pues complaciéndolo con la mejor música diferentes géneros ya está listo el tema seguimos saludando a todos los amigos que desean participar espectaculares Soleil viernes karaoke banda karaoke banda los viernes de de 8 a 11 de la noche de 8 a 11 de la noche y si gustan pues por la lluvia no llegaron pero si si usted desea venirse y traiga a la pareja y ponerse a bailar Wendy comentarios adelante saludos bueno también saludos es al revés saludos también a todos los que son papás y también usan el doble papel de que a veces no está la mamá y también ellos ellos tienen a sus hijos exactamente fíjate que tienes razón es muy cierto que muchas veces el papá hace el papel de la mamá y creo que eso sí de veras son papás sí porque a veces claro que nosotros como papás dicen que no hay escuela para papás es que a veces damos educamos como nosotros pensamos que son las cosas en ocasiones nos equivocamos pero pues así es entonces un saludo especialmente para mis hijos pues que de veras se han portado muy bien a lo mejor el que se ha portado mal soy yo pero bueno siempre hacemos el intento las cosas que a veces hacemos como padres lo hacemos pues al ahí se van porque no hay escuela no hay escuela para padres así es que pues saludos a mi esposa que me está escuchando y pues también a mi madre como siempre agradecerle agradecerle porque lo que es el padre una madre pues dan la vida por sus hijos es que vayan buena hora ya hace un tiempo comentábamos que decía un amigo dice fíjate que porque las mamás siempre la reconocen y el papá donde queda no te preocupes ya va a llegar algún día y creo que pues en esta ocasión ya se llegó pues así es este pues no solamente los papás tanto hombres y mujeres creo que de forma y equidad y género valemos igual no la igualdad siempre tiene que constar y tiene que ver mucho entre nosotros nosotros no somos nada sin sin la mujer y también no somos nada sin o sea la mujer también no es nada sin nosotros o sea los hombres o sea los somos somos el tal para cual para ayudarnos entonces así es de que también hay papás como había comentado acá a la muchacha de que este también hacen el papel de mamá hay muchos este amigos que han hecho ese papel tal vez es más reconocido por las mujeres que lo más se ha visto lo más se ha visto creo que el machismo pues ha existido bastante y se ha ahora sí como extendido no pero vamos a dejar este un lado eso vamos a trabajar este con la mujer vamos a tratar de respetar más que nada allá la mujer porque es muchas veces nosotros muchos hombres de nosotros ahora sí hablo de forma plural hasta yo lo he pensado muchas personas pensamos que la mujer es un instrumento y pues no es así simplemente es es una parte de nosotros que debemos conservar y respetar verdad así es de que pues vamos a tratar de hacer una encuesta de tratar de entender que la mujer no debemos tomarlo como un instrumento sino simplemente debe ser y tiene que ser porque así es un una este una base es la base fundamental de tanto el hombre como la mujer son tal para cual por lo tanto hay que ahora sí merece nuestro respeto todas las mujeres del mundo verdad así es de que nada de eso vamos a respetar a todas las mujeres no hay mujer fea todas son bellas todas valen mucho así es de que mil felicidades para todas las mujeres y por supuesto también los hombres también los hombres claro que sí porque valemos lo mismo y creo que si vemos el valor no va en lo físico sino va en lo interior de la persona es que eso sí lo analizo de esa forma y muchas veces vemos lo físico vemos como es sino que el valor está en nuestro interior y todos valemos pasámonos con un tema adelante amigo Iván nos vamos almas gemelas para allá algo de otro con cariño con ustedes continuamos estamos poniendo la charla y seguimos continuando allá algo bonito algo tranquilo algo soberanito para ustedes con Rubén Ramírez dice así pues ahora sí que interpreta mi silencio ya estoy ya ya ven que que